Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya contigo un video más. Hoy tengo un video para ustedes diferente a lo acostumbrado y es porque he decidido realizar videos de antemano en el tema de las finanzas porque voy a estar yéndome de vacaciones durante el mes de julio y para yo poder adelantar todos estos videos y tenerlos listos para ustedes pues confligía con la actualidad de los días de cobro, mis rellenos de wallet y todas estas cosas. Y entonces para el día de hoy en vez de tener el acostumbrado relleno de wallet y registro de gastos estoy mostrándoles cómo utilizo mi agenda Erin Condren que es la que yo utilizo para las finanzas de mi familia cómo la decoro y para qué utilizo sus páginas. Al final del video también voy a estar tomando mi wallet y sacando los dólares día uno con las letras que yo guardo ya ustedes han visto que sello unos sobres con distintas letras voy a estar mostrando cuáles fueron las que adquirí en la bisemana pasada ciertas veces también me las dio mi mamá y ciertos otros dólares fueron de los que salieron de mis sobres de mi wallet les tengo que mencionar no saqué tampoco el registro de mis gastos porque mi gente linda he estado bien ocupada tratando de ponerme al día con todos estos videos ya que decidí irme por todo un mes de vacaciones en vez de dos semanas he estado bien ocupada adicional he pasado una situación en mi casa los otros días mi esposo fue a llevar a Hazel a caminar y a los varios días estoy acariciando a Hazel y le encontré una garrapata mi gente linda este animal es la cosa que más yo no puedo con ellas se me hace bien difícil aceptar esos animales siento que me corren por todo el cuerpo y al encontrar una garrapata en Hazel rápidamente yo me puse en el modo de evitar que se propagaran dentro de mi casa y tuve que invertir en una aspiradora nueva y en la aspiradora que hace el champú de las alfombras en total se me fueron 300 dólares en estas dos cosas más ciertas otros materiales que necesitaba para tratar de ver que las garrapatas no se propagan en mi casa ya hasta el momento no he vuelto a encontrar más nada pero esos tres días que estuve pasando toda esta aspiradora en las alfombras y limpiándolas como un champú me ha dejado extenuada y sin tiempo para continuar con mis videos así que el haber decidido no realizar videos de rellenos y mis gastos ha quedado también perfecto porque ya les estoy mencionando 300 dólares nada más se me fueron en estas dos piezas pero sí mi gente linda ya entiendo que todo está bajo control son cosas que pasan al tener también mascotas y en el área donde camino a Hazel pues es un área de mucho bosque así que ya pudiendo respirar pero quise compartirles a ustedes esta experiencia para que supieran parte de nuestros gastos que han sucedido en estas semanas pasadas adicional me he encontrado bien delicada de salud al parecer estoy padeciendo de migrañas ahora como uno dice en Puerto Rico después de vieja y la migraña me paraliza por completo entonces he tenido que tomarme también ciertos días de reposo y esto también fue una de las razones por las cuales decidí que los videos que vas a estar viendo durante el mes de junio van a ser videos sobre finanzas pero no van a estar actualizados hasta el momento en que yo llegue lo que estoy pensando es tomar prop money y rellenar mis sobres como los estaría rellenando en base al presupuesto que nos pongamos en cada bisemana rellenarlo con prop money y entonces a mi regreso ya yo entonces sacar todo ese dinero del banco y colocarlo en mis sobres todo este proceso se los estaré mostrando yo les agradezco en el alma todo el entendimiento toda la comprensión que puedan tener al respecto porque si mi gente linda entiendo que nos merecemos unas vacaciones y sobre todo con tantos retos que han pasado últimamente la recuperación de mi salud es algo bien importante y ahora para hablarte sobre cómo utilizo esta agenda Erin Condren esta agenda Erin Condren es una agenda mensual lo que contiene es la vista mensual de cada mes y luego en las próximas son unas páginas en blanco con líneas y entonces yo la dedico para los registros las facturas y hacer mi presupuesto en ella esto es una agenda que no tiendo a mostrar porque aquí es donde yo escribo información privada que no comparto en este canal pero yo para este video lo que voy a estar haciendo es mostrándoles cómo la preparo para que puedas quizás tener alguna idea de cómo puedes utilizar una agenda y crear para ti las finanzas como he mencionado muchas veces las finanzas es algo bien personal es algo que se va adquiriendo con la experiencia mientras más vayas realizando tu propio presupuesto sabes qué es lo que necesitas registrar cómo lo vas a hacer y todas estas cosas yo lo que les voy a estar mostrando entonces es cómo es que preparo las páginas antes del comienzo del mes para yo entonces así sentarme durante el mes y crear mi presupuesto el registro de mis gastos y otras cosas como ya pudieron ver al principio en la vista mensual de julio lo que hice fue decorarla porque me encanta decorar mis agendas y mantenerlas bonitas esto me inspira constante a ir a ellas y coloqué todas las facturas que son para el mes de julio esto me ayuda a mí a ver una forma visual cuáles son las facturas que caen entre bisemana y la próxima bisemana espero estar explicándome bien porque con esa bisemana yo pago las facturas que están por llegar espero que se pueda dar a entender luego la página anterior que es esta que estás viendo en estos momentos la utilizo como un desglose mensual en donde pongo todos los totales del dinero que se va a colocar en cada cosa comienzo primero con nuestro ingreso le pongo el presupuestado y el actual porque hay a veces que mi esposo recibe bonificaciones por ciertos logros que logre mensuales o trimestrales y pues por esta razón necesito tener una cantidad de actual porque a veces nos llevamos esa sorpresa también están los sobres de la familia y los sobres regulares los sobres de la familia son sobres que yo tengo en una carpeta aparte que no muestro en este canal y los sobres regulares son los que muestro en este canal después en la barra izquierda como pudiste ver hice un desglose de todas las facturas que nos tocan en cada mes también olvidé mencionarles que también coloco los totales de las cantidades que van a nuestras cuentas de ahorro pero van sumadas nosotros tenemos más de tres cuentas de ahorros y ahí es donde yo desgloso todo en su totalidad y luego en las próximas páginas lo voy separando por bisemana yo espero darme a entender ahora para estas próximas páginas lo que hago también es colocar una descripción de cómo es que ha surgido todo el mes en esta página izquierda voy a colocar los gastos que se incurrieron en cada bisemana pero no son los gastos registrados sino que son los totales luego entonces en la página derecha le dedico una sección a los ahorros coloco las cuentas de ahorros y entonces las cantidades que se le colocaron a esas cuentas como puedes ver entonces ya aquí va un poco más detallado y no tanto generalizado como la página que les mostré del July Overview yo espero que la explicación que les esté dando sea una fácil de entender si tienes alguna duda déjame saber para yo poder ayudarte la intención de este video es para que puedas obtener ideas de qué cosa puedes hacer para llevar tus finanzas al día no necesariamente necesitas una agenda también esto lo pudieras hacer en una libreta no necesitas stickers también puedes hacerlo con tu propia letra esta es mi forma y me encanta podérselas compartir como puedes ver también esta página que estoy mostrándoles contiene otras tres secciones en esas secciones adicionar a los ahorros coloco en la parte superior qué es lo que funcionó durante el mes en la caja del medio coloco alguna cosa importante que debamos de recortar y en la parte inferior cuál es el enfoque de ese mes si el enfoque es ahorrar en algo en específico o utilizar el buffer para otras cosas también va ahí si voy a estar realizando quizás un no gastar por varias semanas también se coloca en esa área ahora en las páginas siguientes como puedes ver hice lo mismo que el desglose mensual dividí mi página con Washi de Simply Gilded y esta sección es para ya el detalle de cada bisemana aquí es donde coloco el ingreso de esa bisemana en específico si hubo un ingreso adicional cuánto fue el total que se le colocaron a las cuentas de ahorro nuestros sobres y las facturas que me toca entonces pagar para esa bisemana coloco el total de todo y cuánto sería el total del sobrante que nosotros utilizamos como buffer y este mismo procedimiento que acabas de ver es entonces el que realizo en esta próxima página pero con la información de la siguiente bisemana así es como luce entonces cada mes mi gente linda luego ahora les voy a estar mostrando qué es lo que hago con el resto de las páginas una vez finalizo con esta área tengo una dos tres cuatro cinco seis hojas antes de finalizar el mes que las divido entonces por categorías y ya aquí registro cada gasto que se hace durante el mes ustedes están acostumbrados a que cuando yo les muestro los gastos los coloco en mi agenda de la passion planner porque solamente les muestro ciertas categorías pero entonces aquí les muestro cuáles son todas esas categorías que registro durante el mes en esta agenda vamos a ver entonces cómo es que luce primeramente el desglose mensual luego la vista mensual con todas las facturas luego los totales de gastos por semana y los totales de los ahorros el desglose de cada bisemana y las páginas con todos los gastos y las categorías que yo registro la última hoja es la que guardo para el desglose mensual de el próximo mes y hasta aquí sería todo mi gente linda cómo es que utilizo mi agenda Erin Condren vamos entonces a buscar mi wallet para sacar esos dólares que tengo en ella y podérselos colocar en la carpeta tengo bastante menudo aquí que me sobró durante la bisemana yo les tengo que mencionar voy a ir al banco también a sacar esos 20 dólares que fueron presupuestados para esta última bisemana de junio y también para las que voy a estar presupuestando para las bisemanas de julio eso yo les estaré poniendo al día una vez a mi regreso quizás lo que haga es una vez pida esos 20 dólares colocarlos quizás con un post-it encima para que puedas ver cuántos fueron los que salieron en las distintas bisemanas y así poder sellar contigo a mi regreso los sobres para el mes de junio y para el mes de julio vamos entonces a contar cuáles son los que voy a estar colocando de los dólares que encontré durante esta bisemana y unos que me dio también mi mamá gracias mamita por siempre apoyarme con este ahorro para David encontramos 1, 2, 3 dólares que les voy a estar colocando acá como ya ves también tiene otros que sobraron en las próximas bisemanas para mí encontramos creo que son 3 1, 2, 3, 4 3 sé que fueron mi mamá que me las dio pero entonces tenía uno adicional en mi wallet y para la A si no me equivoco es un solo dólar que se le va a colocar y ya hasta aquí mi gente linda he terminado para este vídeo ¿qué opinas? déjame un comentario me encantaría conectar contigo si te ha gustado este vídeo no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí te envío un abrazo mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima ¡Adiós!